Amigos, pues aquí les habla Don Juan, del canal de La Esperanza GT, los saluda de parte de él y del grupo del canal, entonces ahí está Doña Aura, haciendo un oficio. Hola amigos, saludos y bendiciones para todos, pues, donde quiera que nos van a ver, el día de hoy estamos por acá presentándoles otro video más del canal La Esperanza GT, y les esperamos que les guste el video siempre, ¿verdad? Y compartiendo ahí lo que hacemos al día, ¿verdad? Y el día de hoy, pues, nos vamos a hacer un fresquito de horchata por acá, ya que ahorita quité la licuadora, ¿verdad? Es pura horchata de arroz, fíjese Don Juan. Ah, qué bueno, Juan. Ajá, vamos a echarle un hielito, ya por ahí viene Francisco con hielo. Sí, pues, por ahí viene Paco. Ahí viene Paco llegando ahorita. Sí, ahí viene con el hielito, pues. El rápido, furioso. Bien, vean el rápido de las tiendas. No, pues, media vez tiene bicicleta, viene rápido. Pero si no tiene bicicleta, si no avanza, va cualquiera, no camina rápido. Sí. Gracias a Dios que ya tiene buena la bicicleta. Sí. ¿Ya está? No. Así es, amigo, pues, ahí están haciendo un fresquito para el almuerzo. ¿Y se van a lavar la mano con las niñas? Ya es un poquitío tarde, va, pero... Sí. Sí, la verdad es que hoy nos vamos a disfrutar ahí. Van a lavarse las manos. Nos vamos a disfrutar algo ahí que mandamos a comprar rapidito porque la verdad es que nos agarró un poquito la tarde, como dijo don Juan. Sí, es cierto, nos agarró un poquito la tarde don Juan. Por la cuestión de que estábamos poniendo lo que es el alambre, van, como lo pueden ver ahí. Correcto, pues. Por allá se mira que relumbra el alambre todavía. Sí, relumbra el alambre. Ahí está. Lo acabamos de poner. Entonces. Entonces, ya son más de la una. Y ya de aquí que me pongo a cocinar, pues, los niños no aguantan mucho, van, ya está. Pero tampoco le vamos a dejar eso a medio porque ya después, pues, uno lo va poniendo de una vez y ya después cuesta más. Sí, pues, así es, amigo, pues. Sí, pues, y el día de hoy nos vamos a disfrutar de comida. Ya en breve les voy a enseñar por ahí qué comida nos vamos a disfrutar. Y miren, pues. Dijo, ¿andá trete un vaso de agua? Pues, así es. Sí, así es. Sí, grande. No, pequeño. Un pequeño. Por acá tenemos ya el fresco, ya preparado. Miren, pura horchata. Ahí está la princesa Magalí. Sí, es cierto. Ahí está la princesita, ya. Allá esperando la comida, ya. Así es, pues. Entonces, hoy nos van a dar algo preparado. Sí, ahorita les voy a enseñar la sorpresa. Sorpresa para un delicioso almuerzo. ¿Vas a traerme otro vaso, mijo? Vamos a servir por acá el fresco. Y creo que mejor que se vayan unos diulitos porque ahorita lo preparamos. Sí, pues, para el gran calor, aunque ahí está bueno. Así es. Juan, de Francisco. Y luego de Magalí. Ya tenemos por acá el mes. Así es, amigo, pues. Ahorita van a ver la sorpresa. Ahí ya le van a servir a Francisco. Sí, pues ya hace tiempo que yo había comido esto, ¿verdad? Pero no lo comí porque yo lo compré, sino que porque me lo regalaron. Me regalaron una vez un poquitito de esta comida. Y yo pregunté que dónde lo habían comprado. Y aquí venden, aquí venden. Pero es caro, entonces, por eso es que nosotros no lo compramos. Hasta hoy día, pues, me recordé yo. Y dije yo, me dieron ganas de comerlo, ¿verdad? Pero, miren, que ni a taparlo puedo. Sí, pues. Aquí está, ahí está la brilla. Y este es un chomeín, dijo, un chomeín. Un chomeín, dice, mire, amigos. De lometo. De lometo. Un chomeín. De lometo. Ahí está, miren, amigos. Sí, sí, sí. Pues creo que esto es una sorpresa, ¿verdad? Sí. Es una sorpresa, ¿verdad? Así es, amigos, ahí está. Sí, pues, ahorita vamos a ver el chile. Sí, ese es chile, pero ese chile. Es picante. Puro aceite, miren, Juan. Es picante, ¿verdad? El chile es picante. Sí, pues. ¿Habas comido esto, Juan? Pues, yo no he comido, pero. Pero hoy voy a comer, Diego. Hoy voy a probar esto, pues, preparado. Comía china, le dicen, ¿verdad? Sí. Ahí en el restaurante chino venden esto. Sí, ahí en el restaurante chino lo mandé yo a traer, ¿verdad? Mire, pues. Pues, hay que entrarle todo el mundo. Sí, así es. Los alimentos, los sagrados alimentos, todo es bueno. Todo es bueno, sí, es cierto. Sí. Así es. Si un tomate me dan, ahí estamos comiendo. Un tomate come. Un tomate como y una cebolla me dan, pues. También una cebolla come. Así crecimos nosotros. Sí, es cierto. Pues, así ha crecido uno, ¿verdad? Pero, a ver, pues, hay posibilidad de comer algo delicioso, pues, también hay que comerlo. Sí, cuando Dios lo socorre a uno, ¿sí? Sí, es cierto. Y hay bendición, hay tiempo que hay bendición, uno come. Sí, es cierto, pues. Ajá. Pues, ahí están sirviendo ahorita la comidita. Sí. Y a Magalí le gustó fresco. Ah, qué bueno. La fresco se lo está tomando, creo yo. Vaya, ya vieron. Este es para Francisco comer los verduros. Este es para Magalí. Y luego, ya su tortillita, porque si no, no come tortillas. Ahí está el amigo Paco. Ajá, tortillas, si querés. Ahí está el niño Francisco. Ahí, pues, le lavamos aquí a la hermanita, porque ella come con las tortillas. La niña Magalí, ahí está la niña. Sí, así es. Ahí están los niños. Sí, así es. Ahí están los niños comiendo. Mmm, se me cayó un fideo. Vienen largos los fideos. Así es, amigo, pues. Eso es lo que le prepararon hoy a la cocina aquí de inmediato. Es sorpresa, esto sí es sorpresa, porque no lo esperábamos, ¿verdad? Comer esto. Pero ahí dije yo voy. Ahí está, pues, amigos. Miren, ahí está Francisco comiendo. Sí, ya está ahí. Delicioso va Francisco. Es delicioso va Francisco. Solo la venta. Me está a probar. Bueno, entrele. Come, come y tortillas. Entrele. Y tortillas. Aquí tenemos a la niña. Échale, échale filo a los dientes, hombre. Aquí tenemos el meigo. Vamos a probar una carnita. Hay que echarle filo a los dientes. Y pues ya se pasó la hora, pero todavía es tiempo. Ahora, como les decía, pues, la sorpresa para Juan. Sí, pues. Vamos a... A ver comer a Juan, amigos. Que le dé el visto bueno a la comida. Mira. Sí, pues. ¿Sientes, don Juan? Bueno, gracias. Siéntese ahí. Como es sin pena. Sientas en su casa. Ahí le va a decir, don Juan, ya que él no ha comido eso. Ahorita lo va a probar él a ver. Cómo lo siente ahí de sabor. Agarre ahí, no está pena ahí, ahí en bastante. Eso es picante. Es picante. Ah, puro aceite, va. Se mira, pero. Qué lujo, pues. Sale picoso. ¿Qué es esta comidita? Pues, mire, pues. La mera verdad. Esta comida le queremos agradecer ahí a doña Clara Patricia Trujillo. Ya que esta señora, pues, nos ha dado una gran bendición en nuestro hogar. Y yo estoy muy agradecida con ella y con Dios por todo lo que ella nos ha dado en bendición, ¿verdad? La verdad que son bendiciones. Y sí, viene en nombre de ella, don Juan. Sí, pues, vaya, está bien. Entonces, así es, señora Patricia Trujillo. Que Dios nos la bendiga. Que yo también voy a probar el almuerzo. Que Dios me derrame muchas bendiciones y que las cuide en su camino, en su salud. Que Dios me la tenga llena de salud a usted y a su esposo y a su familia y a los amigos que están ahí alrededor de usted. Que Dios se lo pague con esta comidita, con este almuerzo. Que Dios me la cuide. Entonces, yo se lo agradezco de todo corazón. Algún día Dios se lo pague. Sí, es cierto. Pues, la verdad que ella dijo que prepárense otro almuerzo, dijo. Porque ya hicimos uno el otro día, ¿va? Pero ella dijo ahora, pues, prepárense otro almuerzo. Y ahí dijo, miren ustedes lo que gusten comer. Si les alcanza para un almuerzo, para dos almuerzos. Pero, como dice, la verdad ella lo da de todo corazón. La verdad que así es y se lo agradecemos mucho. Porque aquí compramos lo que es un tiempo de comida. Y probablemente, pues, nos quede un restecito ahí para otro tiempecito. Sí, ahí tenemos a la niña comiendo. Ahí está Francisco. Así es, yo le quiero dar gracias a doña Clara Trujillo por esto que nos mandó. Que nos ahorramos y que Dios me la bendiga y me la tenga con salud. Así es. Sí, así es, amigos, pues. Está delicioso, amigo. Sí, está bueno, va. Sí, está bueno, le digo. No, que está bueno, está bueno. Pero tiene rico sabor. Se mira. Pura comida china. Sí, es comida china. Porque este es comedor chino. Todos que no me voy a ver yo puro chino porque yo no... No solo eso va a querer comer. No son bromas, pues. De vez en cuando cae bien comerse uno algo delicioso, va. Así es. Ajá. Ya que eso lleva muchas cosas para prepararlo. Sí, correcto. Lleva un montón de ingredientes, pues, que no los consigue uno acá en las tiendas, va. Sí, puede. Entonces, pues, ahí nos vamos a disfrutar del almuerzo. Ahí a la salud de la suscriptora Patricia Trujillo. Que Dios me la bendiga y me la cuide. Me la proteja de todo mal, ¿verdad? Y que le den mucha salud y muchas fuerzas para seguir adelante. Y nosotros vamos a seguir almorzando aquí, amigos. Y les vamos a dejar el video por acá. Esperando que les guste. Y saluditos para todos en especial. Así es, amigos, pues. Que Dios me los cuida. Dejen sus likes, sus comentarios. Escríbanse a nuestro canal, La Esperanza GT. Pregunten ahí si es de Doña Aura el canal, pues. Sí, sí, así es. Estamos echando la mano. Y el canal La Esperanza GT es de Doña Aura, va. Sí, así es. El grupo de Doña Aura. Sí. Les agradezco mucho. Que Dios me los cuide y los bendiga. Adiós, amigos.